Bien, don Daniel, tal vez si nos comenta la situación que atienden y tiene reportada en Guasimo en este momento. Sí, como parte de las acciones que se están desarrollando en la provincia, se tiene la intervención de un vehículo con cuatro personas y de momento se han decominciado dos armas de fuego. Eso gracias a un trabajo de inteligencia, una alerta que nos ingresó, donde se recibe la información de que estas personas se estaban trasladando a la provincia con la intención de ejecutar una acción violenta, un homicidio. El trabajo en carretera permitió la ubicación del vehículo y de estas personas. Se han consultado hasta este momento los antecedentes que presentan y muchos de esos cuatro tienen antecedentes judiciales por delitos graves como homicidio, robo agravado. Se está terminando de confirmar si alguno de ellos tiene asuntos judiciales pendientes y si se logra algún otro decomiso importante. De momento, como les decía antes, son dos armas de fuego comunizadas y estas cuatro personas que se están poniendo a la orden de la autoridad judicial.